Yo hoy encontré a quien querer y yo contigo me quedaré para siempre Y es que este amor deja en mi piel esas historias que se quedan para siempre Y es que me gustas perdidamente tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas se ve tan claro somos los locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres porque se siente Ay, 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 y esta canción es para ti chiquitita Y somos los dos, los dos de la S Y puro Lizzo Music con Ses Lizzo Fee, los de Cleves Bésame más Quiero sentir como se da en el corazón los que se quieren Y es que me gustas perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas se ve tan claro Somos dos locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres porque se siente Porque se siente Ses Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Y mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo sin medio cien años A una maldote Y contigo sin medio cien años Has caído de cincuenta chiquitita Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo no le tengo miedo Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no es de tu mano Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo no le tengo miedo Contigo sin medio cien años Aún amándote Contigo no le tengo miedo 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 Contigo no le tengo Ya ando en un ver ni dinero con tanto sucio que llega del contrabando Y pensando en seguir mandando por detrás medicina para enfermos que no se van a curar De aquí estoy, vendete al tiro por mi gente doy, la vida y pa' lo que se ocupe estoy Sin olvidar a mi familia y Dios es el que me cuida por donde voy Avionetas cruzando los cielos, los gringos se hacen los ciegos, se dejaron sobornar Redondo el negocio que tenemos, de aquí nunca nos caemos porque me supe parar Yo no se, porque la gente se asusta si ven, el rifle custom flow mod en warfare La 4-5 ready pa' toser, porque de frente se van a torcer Pensamientos que no voy a dar notas, las rutas por tierra y por mar Yo se que no hago el bien que yo hago el mal Nací pobre y sin dinero, pero te juro que muero con par de caletas pa' contar y contar El EV, se me ve, porta bien, mucho cash, luce gems Va adelante, le da para atrás, no voltea ni a ver No me voy a bajar de aquí porque ya me acostumbré Ya no pienso torcerme ni caerme otra vez Y así suena, y así suena el lobby pa' Bobby, corridos tumbados Pura herencia de patrones compadre No hay límite Y la gracia pa', una letra moda Rancho Humilde, Lumbre Music, HP Records Oh, la reclica, sí Discúlpeme, yo no sé cómo actuar Que el tema sea dinero si es que quieren cotorrear Yo ya tengo pendientes, dime pa' qué quiero más Yo ya tengo carnales, el muchacho a gusto está No me hablen de amistad Tengo una que se que es para el pendejo que se cree Me siguen odiando y ha de ser por el papel Mis diamantes resaltan como no me van a ver Cuesta lo que cargo, cómo me voy a esconder No hay límite Sé que hay mucho más que puedo hacer, hay que aprender Yo ganando azules por placer Mientras usted Odiando al muchacho que ando bien Yo quiero más, sé que ya no hay vuelta de hoja Ya me enredé De sueños va bien llena la mochila Los recuerdos llegan cuando no tenía Es poco lo que tengo, porque yo sé todavía no llego Lo poco fue con sudore, no es de mano todo el tiempo Ochame a ser bueno, inteligente, poco yo me atraso Por mi guito siempre estoy al tiro y al vergazo Y los desmente a los gringos Son helados de sonido, pa' mi gente los admiro Si me ven que yo ando En un Benny voy monijon tanto Y los deshonidos traficando Con mi click al millonazo Bandera representando Seguiremos trabajando Y los deshonidos traficando Y los deshonidos traficando Y de nueva cuenta Quisió seguir viajando El lumito me hace regresar el tiempo Viera lo que estoy mirando Aquí todos somos muy diferentes Sin hipocresía ni engaño Y no, y no, no me quiero bajar de la nube Es mejor aquí adentro que allá afuera Allá afuera todo se destruye Y no, y no, no quiero que se apague la lumbre En los brazos de María y de Juana El estrés se le olvida a todo hombre Humo libre, tres cigarros y dos pipas Para no perder la costumbre Luna llena, cuatro, veinte horas Perfecta para seguir navegando Serenito con la sonrisa plasmada Como el mango relajado Mi sentido está activado Y me doy cuenta todo lo que están hablando Mejor dediquele tiempo a sus cosas Deje de estar criticando Y no, y no, y no, no me quiero bajar de la nube Es mejor aquí adentro que allá afuera Allá afuera todo se destruye Y no, y no, y no, no quiero que se apague la lumbre En los brazos de María y de Juana El estrés se le olvida a todo hombre Humo libre, tres cigarros y dos pipas A no perder la costumbre Y no, 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 y no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!